Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, diputadas y diputados, público que nos acompaña y gente que nos sigue a través de las redes sociales. Cada año se lleva a cabo el Congreso Juvenil, espacio en donde la juventud quintanarroense tiene la oportunidad de exponer sus inquietudes y realizar propuestas para reformar el marco jurídico de nuestra entidad. Recientemente, se aprobaron unas reformas a la Ley de la Juventud de nuestro Estado, las cuales tienen la finalidad de hacer más transparente, democrático, incluyente y paritario el proceso de selección de las y los jóvenes congresistas. Derivado del anterior, ya no se cuenta con el tiempo de mes y medio que determina la citada ley para emitir la convocatoria antes de la celebración del VI Congreso Juvenil. Motivo por el cual hoy se presenta esta iniciativa de obvia y urgente resolución a fin de establecer un artículo transitorio al Decreto Nº 153, que contiene las últimas reformas a la Ley de la Juventud, donde se establezca la celebración del VI Congreso Juvenil durante el primer trimestre del año 2022. Este transitorio entraría en vigor al mismo tiempo o una vez aprobado el Decreto Nº 153. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué esta iniciativa es de urgente y obvia resolución? Les explico, el día que se aprobaron las reformas antecitadas, hicimos el compromiso con las y los jóvenes presentes en el Salón de Sesiones de llevar a la práctica esas reformas en el siguiente Congreso Juvenil. Desafortunadamente, nos encontramos a escasos 18 días hábiles de cerrar el periodo ordinario. Con ello, se cierra también la posibilidad de celebrar el VI Congreso Juvenil durante este 2021. Entonces, la forma idónea para cumplir con nuestro compromiso con la juventud de nuestro Estado es mediante la aprobación del transitorio propuesto. Con su aprobación, quedará establecido a la celebración del VI Congreso Juvenil en el primer trimestre del próximo año. Diputadas y diputados, sigamos trabajando a favor de nuestros jóvenes, quienes necesitan de nuestro apoyo ahora. Una vez más, vamos a sumarnos para aprobar esta iniciativa en su beneficio. Es cuanto.